Música Miras con tanta dulzura, hermosa criatura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Veniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Y pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Yo sé lo que tú quieres Déjate llevar Yo sé lo que tú pides Déjate llevar Suena el bajo Y ponte a bailar Sube la temperatura, mami Entra en acción Suéltate el pelo Y pierde el control Movimiento de cintura Muevelo slow Quiébralo Baquito Guayna Godón Sube la temperatura, mami Entra en acción Suéltate el pelo Y pierde el control Movimiento de cintura Muévelo slow Quiébralo Baquito Guayna Godón Muévelo así Y al que te quiero ver De arriba pa' abajo Dale otra vez Baquito que rico Dale hasta abajo Si a tu novio no le gusta Que se vaya pa'l cara Pa' tirar un cinco estrellas Pa' la más bella Pa' la gordita Pa' toda la yeya Pa' la que se activan Al ritmo de que danza Sube la temperatura, mami Entra en acción Suéltate el pelo Y pierde el control Movimiento de cintura Muévelo slow Quiébralo Baquito Guayna Godón Sube la temperatura, mami Entra en acción Suéltate el pelo Y pierde el control Movimiento de cintura Muévelo slow Quiébralo Baquito Guayna Godón Relájate, suéltate Como el belly dance Desde tu película Tu cuerpo es la marca Un patrato Tiene la alcalina Que tú eres vitamina Que mi cuerpo necesita Tiene la alcalina Muévelo slow Yo sé lo que tú